En este video voy a probar el Pohab Launcher Para el que no lo sepa, este launcher te permite jugar Minecraft Java en celular Por si pensabas que solamente se podía jugar Bedrock El problema es que solo se puede de forma nativa en Android Y bueno, no tengo Si, tengo este, no te burles Aunque creo que no es motivo de burla Y esto es algo que quería hacer hace mucho tiempo Y normalmente Dios siempre me abandona Pero esta vez no me abandonó Ya que me han mandado este celular El FreeJunt M5A Lo vi en la página de AliExpress Y la verdad es que me llamó mucho la atención las características Y que no tiene un precio tan alto 8 GB de RAM Procesador de 8 núcleos Android 13 De un apuro si te andas sacando De hecho cuando abrí la caja En la misma pegatina que tienen los típicos celulares Trae las características Entre ellas 6.6 pulgadas 5000 mAh de batería Y carga rápida Si, este si tiene carga rápida Lo interesante es que el celular ya traía una funda integrada Que se la puedes quitar si lo deseas Digo, hay celulares que si traen funda Pero este celular ya la tenía puesta Lo cual es un poco extraño Pero se agradece El típico instructivo Cable tipo C a USB Y si, este si trae cargador Ahora me pregunto si esto podrá correr el Poghub Launcher Ya que por el precio no quiero ser baiteado O sea, este video si es patrocinado Pero no quiere decir que no les voy a decir la verdad De como corre Minecraft este teléfono Así que, vamos a averiguarlo Pero antes, mil likes en este video Y probamos el T-Launcher en la computadora Y luego te diré por qué Ahora en teoría deberías estar viendo la pantalla en la parte de acá Tengo que decirles primero que ya había probado Minecraft Bedrock Porque aquí lo tengo instalado Y va muy bien Pero Minecraft Bedrock está bien optimizado Para todo tipo de celulares Porque es un nicho Obviamente si este video tiene apoyo Traigo el de Minecraft Bedrock Pero quiero ponerlo a prueba con el Poghub Launcher He visto algunos videos de este Launcher Y no es difícil instalarlo Solamente basta con ir a Play Store Y luego poner Poghub Launcher Aquí lo tenemos Poghub Launcher Instalar Me parece muy raro Que esto está en la Play Store Yo pensaba que tenías que hacer muchos procesos Para que puedas instalar este Launcher Y al parecer no Se puede instalar De una manera sencilla Solamente basta con darle instalar Y es todo Y te voy a decir por qué Porque este Launcher Es para gente que no tenga Minecraft Premium Entonces por eso se me hace un poco raro Ya que está Minecraft Bedrock En la Play Store No es como que Poghub Launcher Haya iniciado como no Premium Entonces pues digamos Que es algo nuevo Entre comillas Primero que nada Aquí lo tengo Poghub Launcher Y tiene un menú bastante sencillo Es un Launcher Al final de cuentas He visto un poco Pero no tanto Entonces voy a configurarlo Conforme me acuerde Este video es más que todo Una reacción Al igual que hice Con el mismo Lady Mod Primero que nada En la parte de acá Dice default 1.7.10 De forma automática Me puso la 1.7.10 Entonces le doy al lapicito Y acá le pongo el nombre El nombre que yo quiera Voy a ponerle PP UU No sé por ponerle aquí algo O Sabito UU Mira Sabito UU Nada más ¿no? Para poder identificarlo Y aquí es muy importante Porque tenemos versiones Lanzamientos Snapshots Betas Y alfas Tiene desde la 1.0 Que es una locura eso Hasta la última versión Que sale acá Que es la 1.20.2 Lógicamente entre más nueva sea la versión Necesitas un celular más tope de gama Porque incluso mi PC se atora con la 1.20 Entonces imagínate un celular Pero voy a probar la 1.8.9 Porque es la que utilizamos todos los youtubers para el PP Acá que yo sepa no hay que hacer mucho Punto Minecraft, Java Runtime Tengo tres tipos de renderizadores Pero como no sé mucho Literalmente le voy a dar guardar Y voy a reproducirlo de forma nativa En este caso me parece curioso No sé cómo lo estén viendo ustedes Creo que lo están viendo vertical de todas maneras Que podemos cambiar los controles Los controles de aquí abajito como pueden ver Son los típicos botones para avanzar Para ir hacia atrás Para ir hacia la izquierda Derecha Tenemos para el inventario Tenemos este que es para pegar Quiero ponerlo en un lugar A ver, ¿cómo lo puedo clonar? Ok, lo quiero poner aquí arribita más o menos Ok, supongo que este es el de saltar Así que lo voy a poner un poquito abajo Y este acá Para que pueda hacer el PP Y creo que no tengo nada más que poner Lo voy a dar a aceptar Espero que se me haya guardado la configuración De lo que quise hacer Ahí cada persona puede clonar Y configurar los controles A su gusto Eso no hay ningún problema Y luego de esto viene La optimización del launcher Esto quiere decir que podemos mover cosas Video y renderizador Que la verdad acá me puso el primer renderizador No hay ningún predeterminado Así que lo voy a dejar así Recuerda que si tu teléfono tiene notch Que es lo de aquí arribita Que esto también tiene notch Esta como curvita que se ve por acá Que espero que se esté viendo Pues se va a ver parte del juego En la parte de acá Esto ya depende de tu comodidad Si le das ignorar Pues se va a quedar este recuadro Así como se está viendo actualmente El menú no se adapta al notch Lo voy a dejar deseleccionado Para que se vea completo Y se vea bonito Escalador de resolución Aquí escuché que Entre más le bajes Peor se va a ver el juego Pero mejor va a andar de rendimiento Es como cualquier juego Cuando le cambias el 3D Y se ve peor O se ve mejor Voy a ponerlo En un 80% Yo creo que así andará bien Esperemos Las dos opciones de abajo No le voy a mover nada Quiero que sea lo más nativo posible Se puede cambiar la escala de botones Para avanzar y retroceder Escala del ratón Porque también vi que este Tiene un ratón adentro O sea no un ratón de estos Tiene un mouse adentro Y también le puedes conectar Un mouse y un teclado Pero eso ya se me hace un poquito XD Porque por eso juegas en la computadora Aquí podemos asignar RAM Que le puedo asignar hasta 7 GB de RAM Vamos a asignarle 3 GB 3.5 Ahí Ahí por ejemplo No le voy a asignar tantos Compartir archivo No, no quiero compartir nada Amigo No quiero compartir nada Y esto lo acabo de descubrir Y es para crear Una nueva versión de Minecraft Podemos instalar Fabric O un Modpack Profile Amigo Esto en el celular O sea Instalar mods De Minecraft Java En un celular Por lo que veo Se puede instalar Optifine Entonces Wow Ok, ok Esto francamente Me ha sorprendido Voy a ver si se puede instalar El 1.8 Ahí el último No sé por ejemplo Entonces ahora es en progreso Ok, bueno Hay que esperar a que Esto acabe Si me salgo Ok, sí Yo ya he visto Cómo va en otros celulares Pero específicamente En ese no Porque este celular es nuevo Literalmente ha salido al mercado Hace poco La pregunta del día de hoy Es la siguiente ¿Juegas Minecraft En la computadora O en el celular? Déjalo En los comentarios A todo el que comente Le estaré dando Un corazón Quiero quitar la música Por favor Ok, música Quitar Ahí está Todo esto lo estoy controlando Con el dedo Ok O sea, esto Esto es un mini mouse Que está aquí Que lo estoy controlando Obviamente yo no soy Ningún tipo de jugador En el celular Así que no tengas Mucha esperanza en mí El inventario No Es que es el mismo inventario O sea, nada de delay Porque es el inventario De Minecraft Uy, nada más aquí activo esto Y crafteo Y miren Los controles son Son cómodos Yo creo que si una persona Se acostumbra Voy a hacer un buen trabajo Ahora la pregunta Es como lo hago Para craftear así Ah, es así Ok, le tengo que presionar El botón de sec Secundario Supongo yo Y ya Ok, excelente No voy a jugar un survival Porque tenemos que Entrar a servidores Muchachos Vamos a ir a universo Porque son las 2 La última calidad de siempre Pero oye gente Estoy en universo Y me puedo poner la skin De Sabo Ahí por si Ahí me quiero poner la skin De Sabo Me quiero poner mi skin La otra vez que me metí En una cuenta No premium No sé por qué me puso Esta misma skin No sé por qué no me pone La mía de la jolote Pero bueno No pasa nada Bedwars Me deja meterme Ok, a pesar de que está lleno Me deja meterme Obviamente Lo quise hacer como Lo más óptimo Quiero creer que Con una mejor optimización Esto andará De perlas Voy a 31 FPS Dentro del lobby Así que creo que está decente ¿Cómo va el Bed? Ok, el Bedwars El Bedwars anda En 60 FPS A ver, quiero ver Si le bajo ahí Un poquito la distancia Ah, mira No, va mejor, ¿no? 78 FPS Oye, no Anda muchísimo mejor El objetivo va a ser Ganar una partida Pero va a ser muy complicado Ganar una partida Porque estoy jugando En celular Y yo la verdad No se había acostumbrado Sé que debe haber gente Muy, muy tryhard En celular acá Me acuerdo cuando yo jugué Con Baxi En celular También Que él estaba en computadora Pero bueno Jugamos Minecraft Bedrock Mira, eso es para shiftear Perfecto Yo me sentía inútil, amigo Porque pegar acá Es un sufrimiento, loco A ver Obviamente toda esta gente Es de computadora Aquí no hay de que Ah, no, esto Uy Hola No, no, amigo Es horrible Ok, le pegué Le pegué, le pegué Ay, le pegué uno Le pegué uno Si lo mato soy Dios ¿Dónde está? Ah, bueno Me rompieron la cama Uy Bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, a ver A ver A ver Jugar acá es un sufrimiento También Sé que me voy a ver raro Pero necesito acercarme A mi celular un poco ahí Nos tenemos que poner serios Muchachos Este FreeJunt La verdad es que es un muy buen celular Hasta el momento Lo he estado utilizando En cuanto a cámaras y todo Y no me ha dado ningún tipo de problema La verdad es que para su precio Y estar jugando ahorita Minecraft No he probado otros juegos Porque este canal Es especialmente de Minecraft Igual, francamente Este celular me ha sorprendido Hola Ok, vamos a empezar a jugar Bienvenidos a mi primera partida De Minecraft Literalmente es de mis primeras partidas Así que trátenme bien Abrimos el inventario Voy a comprar rápidamente Lo que viene siendo lana Un poquito de TNT ¿Por qué no? Téngame paciencia amigos Soy un jugador de celular Muchachos Lo siento Este launcher Lo estoy utilizando Por dos razones Y la primera es que Siempre me decían Sabo Estoy jugando Minecraft Java En mi celular Y yo En tu celular ¿Acaso es posible jugar Minecraft Java En tu celular? Sí Con el Poghub Launcher Sabo Se puede Y yo ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Con un... ¿Qué? Yo no creía que esto fuera real O sea, estoy muy sorprendido Como digo Y la otra razón es que ya Buscándolo Pues sí Mucha gente lo utilizaba Y más que todo Es gente que Pues a lo mejor No tiene la oportunidad De tener alguna computadora O algo Pero es una muy buena alternativa Este launcher Porque anda bien Anda muy bien Para jugar algo más Que la 1.8 Lógicamente Necesitas algo más potente No Cama destruida No me la creo No Jejeje Voy a hacer algo muy loco Y me voy a meter arena pvp Y me voy a meter un duelo Con alguien Si le gano Soy el mejor Me voy a meter A una clásica De WillowHC Wow No Es que Amigo Vienen a toda velocidad Uy Le encesto 1 Uy Le corre Le corre Le corro Hola bro Bro Estoy jugando en celular Bro ¿Cómo? ¿Estás bien? Bro Estoy jugando en celular Amigo ¿Cómo quieres que esté bien? Me está humillando el tipo Ah Ya te di Amigo No No Es difícil Le di Le di No Le enceste Jejejeje Ay no 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 Esto es dificilísimo Amigo Esto es dificilísimo Launcher muy muy bueno Pero para gente Que está acostumbrada A jugar Minecraft Java En computadora Va a ser imposible esto Pero Está 100% comprobado Ahora Que el launcher Funciona completamente Así que Bastante bien Pero esto no acaba aquí Porque tengo otro video De otro launcher Que estará apareciendo En la parte de acá que es el Battley Launcher Y creo que te puede interesar Y si llegaste a este punto del video Comenta la palabra celular